Un movimiento hacia atrás, golpea en el rostro del jugador de Filipe Arado y eso lamentablemente yo estaba a menos de 4 metros de esa jugada y no me quedó nada más que aplicar el reglamento que señala que un jugador puesto en esa posición y que hubiese un contacto en la cara o en el rostro de un jugador contrario tendría que ser expulsado por conducir a verlo Ahora le voy a preguntar por el jugador número 5 del equipo de Portamont, Franco Empuero Tenía tarjeta amarilla, por ahí convirtió faltas graves, según nosotros un codazo a un jugador de Deportes de Sevilla y solamente una reconvención y no pasó nunca la segunda tarjeta amarilla Usted dio en el clavo, dijo a percepción vuestra En realidad yo tampoco puedo eximirme una culpa que la puedo tener En la última jugada yo veo que un jugador hace una falta pero no veo el número y ya cuando se para, cuando el jugador está ya a distancia, veo que podría ser el 5 De verdad que uno tiene que seguir algo y reconocer que hay veces en las cuales uno no aprecia en ese instante los jugados, no la calibra de la mejor manera pero insisto, usted dio en el clavo de sentir que para ustedes, digamos, no pareció que debería haber seguido antes Hay que ver, hay que hablarlo, el inspector del partido también tendrá que emitir su comentario respecto a ese jugado y si es así como ustedes lo dicen, bueno, tiene que asumir también como hombre los errores que pueda cometer en el momento que se usa ¿Y para qué está en línea entonces, profesor? Es que en línea, si hubiera visto lo mismo que vienen ustedes o lo que vio, debería haberme... No, por eso, de una u otra manera uno ve que la apreciación de ustedes a lo mejor es una apreciación y en derecho, digamos, no ocurrió como se ve Ahora, le insisto, tampoco puedo ser, quitarme responsabilidad de algo que sí puede ser El video también hay que analizarlo Igual también se lo recomendé a Ayala que si ellos se sienten perjudicados o por una jugada que a lo mejor o no haber sido, ellos tienen derecho a presentar el video y el video el que determinará o efectivamente no hubo nada porque puede haber un nuevo contacto o determinar otra cosa Pero le insisto, nosotros también es parte del juego, también nos equivocamos como se equivocan, lamentablemente se equivocan los jugadores y esto es lo importante que quiero que entienda la gente que no es para nosotros grato hacer esto, para nada para nada, lamentablemente a veces que uno tiene que tomar determinaciones como la excursión y a lo mejor, Ayala, cuando vea la imagen me va a decir escucha, se hay que mirárselo, sí tiene que pasar De hecho, yo quiero reconocer también que somos muy buenos amigos son muy buenos amigos de él, lo hemos pasado muchos años y es lamentable, pero aquí estamos en posiciones distintas y no por eso voy a ser como que las cosas no han ocurrido pero usted tiene algún tiempo, profesor, como para tomar la determinación si usted sintió que la expulsión estaba mal hecha ¿pudo haber vuelto atrás en esos minutos que tenía? Es que yo nunca he dicho que la expulsión estaba mal hecha yo solo lo dice a usted, yo digo que la expulsión sí está bien hecha lo que digo es que si ellos ven, ven o analizan la juzgada desde tal punto, de tal prisma que es de dar cuenta de que la juzgada estaba mal tienen los recursos que tienen para hacerlo pero yo, bajo ningún respeto he dicho que la juzgada estaba mal nos puedo contar Bueno, muy gentil, muchas gracias Néstor, gracias a ustedes que estén muy bien Ahí está, el juez de este compromiso un marco